Vamos entonces con la dinámica Ahí no podemos ir con ellos los toreros No hay duda No se me duerta Lolita Así es, así es señores y señores Vamos a ver mi corazón Uy Ahí estamos Vamos a ver mi corazón Por cual bendecido Dice, miren en este momento Uy, que mal Que no se duerma nadie Este es el sube Baja de la 10 a 9 a 8 segundos La disfruta se va a jugar Una de las dinámicas De esta tarde noche ya de Romeo Segundo día de evento Ahí Lolita Para que llegue, para que el pisa Y la otra chica La de Rosado está con 23 fotos Cuidado 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 ahí Lolita Y dos de las alturas Ninguna se va a enojar Porque si no me voy a dar un pulgazo Para donde No se va a enojar Ese cacho está buscando ¿Dónde? Uy, uy 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 Eso Uy Uy Excelente Con si no se se ve Uy 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 Uy